qué hermoso es estar en un nuevo vídeo hola a todos como están espero que estén muy bien si bienvenidos de nueva cuenta al canal de cacho man el día de hoy es un vídeo bastante bonito bastante especial porque el día de hoy volvemos a salir después de casi un mes que fuimos a donde rayos fuimos al parque al parque más instagram y hable de méxico el fundidora paseo santa lucía sí exactamente el día de hoy amigos estoy vestido de según yo otaku porque vamos a ir a comer a un restaurante de comida japonesa con temática otaku aunque acabo de cometer un error muy grave para ir a este restaurante y es que me acabo de bañar jaja chiste otakus en esta tremenda herida que me hice porque no me enfoca chiquen esta herida que me hice con una reja de aquí de la casa pero ahora chiquen estos tenis y todo hoy poco nunca ha probado el ramen al parecer en este lugar lo venden así que posiblemente me pida uno que me vaya a gustar no tengo ni idea pero todo sea por el vídeo bueno amigos hemos llegado a lo que es barrio antiguo ya estamos aquí a la vuelta de donde es el restaurante comida japonesa el restaurante otaku me siento raro diciendo restaurante estamos viendo si primero vamos a dar la vuelta o nos metemos ya de una vez creo que no vamos a meter de una vez y ya estamos aquí el lugar se llama iré y no hay café creo que así se pronuncia tiene en la entrada este mural de este anime que la verdad no lo he visto se me hace muy conocido y si lo he visto en muchos memes y en tiktok pero nunca he visto este anime vamos a darle todo practicando hola 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 approaching ay rey ah Ok, ya estamos aquí adentro. Pensé que estaba vacío porque es miércoles, pero no, sí hay bastante gente. Así es el menú, verán, chequenla, chequenla. Mira, este tiene un osito aquí, curry, con un oso, un oso kawaii. Este es el ramen que yo voy a pedir. Pideos de trigo con caldo de res, carne, escoger guiso de champiñones y cebolla con salsa especial cubierto por zanahoria, cebollín y muchas burradas más. Esto se ve bueno. ¿Te gusta este lugar? Sí. Oh, quiere una malteada. ¿Tú qué pediste de comer? Un helado. Un helado. Ella va a comer helado. Yo voy a comer ramen y Moni va a comer una hamburguesa de cámara. Me estoy dando cuenta que pedí un ramen que es caliente con una malteada. Todo imbécil hoy de que estoy. Cometelo, es Kapsum. Ah, si te ayudo. Me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta. No. 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 acá veo pura y zanahoria la carnita esto que es moni como se voy a cebollín y esto champiñón champiñón y un huevito un huevito porque proteína y porque como estoy en el gimnasio más falta proteína entonces el huevito cae perfecto seguramente la peor combinación ramen con malteada pero y yo pienso que no está feliz porque el que su helado no trae una cereza la chica del atrás y se me olvidó decir que la hamburguesa de mi hermana no era de pan era hamburguesa de arroz y mi ramen, mi ramen así va, ya me acabé la carnita así que yo creo que puedo dejar este poquito de caldito. Otra cosa curiosa es que pues como era de esperarse, pues hay K-Pop, hace rato había openings de animes y así, pero ahorita hay K-Pop y ahí está Totoro. Bueno amigos, acabamos de salir de, ¿cómo se llamaba? Kirei Mai Café, así se llamaba el lugar. Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien, estuvo bien. Es la primera vez que como ramen y siento yo, o sea me gustó, pero siento que seguramente hay algún en algún otro lugar uno que sabe pues más rico. No puedo, no tengo como una base para decir qué calificación le doy porque es la primera vez que lo pruebo, pero yo creo que le doy como un 8, más o menos, tal vez ese es el sabor de todos, pero en general me gustó. Cuanto al precio me pareció a mí ni muy caro ni muy barato obviamente. Es más como para de repente si llevas como que una cita o algo así y la llevas ahí, ¿no? No pude grabar mucho porque pues había gente comiendo y iba a ser incómodo que grabara todo el lugar y la gente ahí comiendo, entonces por esas razones no pude grabar, pero ahí hice algunos aspectos para que vean la temática del lugar que era de anime, de otaku y la verdad es que no olía mal, ¿eh? Olía, olía, olía bastante decente. ¡Oye! Y bueno, ahorita estamos en la macroplaza, en este lugar es donde vienen a celebrar los tigres y los rayados cuando son campeones del fútbol mexicano. Aquí se reúnen toda la banda. Nos agarró la lluvia y estamos en este pequeño techito, pero yo creo que ahorita en un rato ya nos vamos. Lo raro que se me hizo es que venden artesanías, pero venden llaveros de la América también, ¿eh? En cualquier parte de la república. Su papá siempre está presente, el poderosísimo América. Oigan, pues ayer nos agarró la lluvia, lo cual me da coraje porque aquí llueve una vez cada dos semanas más o menos y justamente el día que salgo a grabar, a bloguear, es el día que nos agarra la lluvia y no había dónde esconderse ahí. Ya no pude grabar más, pero bueno, este fue el restaurante de comida otaku. Si les gustó, les pido que le den like, que lo compartan con alguien. Esta me ayuda mucho si lo comparten con alguien y también que se suscriban. Se los agradecería mucho. Yo soy Cacho Cachuma en el cachete. Mis redes sociales están acá abajo en la descripción, donde todos los días estoy subiendo contenido, así que eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!